... Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Ramírez, tengo 34 años. La mayor parte de mi vida la he dedicado a ser director técnico en diferentes categorías de formación. Es un referente en el país, es un referente en el continente y creo que a medio largo plazo podemos ser un referente en el fútbol mundial. ¡Vamos al final! ¡Vamos al final ¡Vamos al final! ¡Vamos al final! ¡Campeones! 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 ¡Campeones independientes! ¡Independiente de Ecuador campeón! ¡Independiente de Ecuador le ha ganado a Colón por 3-1! ¡No es aspecante de option a América! ¡De Ricky Allard-Canke! ¡No es para poder hacer en frente independientes! ¡Se rindieron! Estén tranquilos porque nosotros desde fuera vamos a ver los comportamientos que tienen y a partir de ahí le intentamos ayudar ¡Salud el Mister! ¡Salud el Mister! ¡Pep! ¡Pep! ¡Ya empiezo a viajar! ¡Ya empiezo a viajar! ¡Ya empiezo a viajar! ¡Se va al central! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están amigas Ríos? Buenas pero buenas tardes el día de hoy arrancando la programación de Peloteros Peloteros Hoy es viernes y Peloteros lo sabe por supuesto como no puede ser de ninguna otra manera como tiene que ser pero sabe Peloteros que es día de información de comentarios y de unas cuantas cosas más también por revelar el día de hoy pero vamos arrancando el día de hoy con este intro que hubo más de alguno que estaba lloroso a pesar de un brado y apenado mi querido amigo no se apene por favor por la salida del director técnico del Independiente del Valle ya de forma oficial el conjunto rayado hizo el anuncio de que Miguel Ángel Ramírez el director técnico español joven 38 años más o menos el técnico Ramírez saldrá en este año del Independiente del Valle dirigirá su último partido este fin de semana por la última fecha del torneo regular y luego viajará a España con su familia y luego estaría por arribar en enero a tierras brasileñas porque por ahí lo pretenden el lunes había indicado que ya estaría en horarios de la noche viajando hacia sus familiares porque tiene mucho tiempo sin verlos entonces primero la familia lo que indicó Miguel Ángel Ramírez así mi querida Mechita y bueno estamos observando este video gracias a los amigos del departamento de comunicaciones de Independiente del Valle que por supuesto han facilitado este video para que todos podamos distribuirlo consumirlo y compartirlo con quienes no se han enterado reiteramos de forma oficial Miguel Ángel Ramírez no es más técnico de Independiente del Valle con Independiente estuvo en formativas luego con Independiente estuvo en el primer plantel con Independiente fue campeón de la Copa Sudamericana de forma legítima ganando de la cancha ante el Colón de Santa Fe que puede algunos que son o que se visten de rodillos a haber pretendido lo contrario con Independiente estuvo por ahí también peleando en la fase de grupos de la Libertadores accedió octubre de final lastimosamente no le dio futbolísticamente hablando para poder vencer a un malo equipo del Nacional de Uruguay pero sin embargo nos quedamos con las cosas buenas el profesionalismo la calidad humana una gran pero gran persona fácil para poder dialogar para conversar hizo muchos amigos con los medios también el técnico Ramírez y eso muchas veces también se manifestó en aquella transmisión que hizo o que hicieron las cuentas oficiales de Independiente del Valle así es arrancando con esa intro como ya usted lo mencionó Leonel por la despedida de Miguel Ángel Ramírez el director técnico de Independiente del Valle que entre lágrimas se despide agradece muchísimo a los jugadores al club por todas las cosas bonitas que se pasaron tanto en Copa Libertadores y también en Niga Pro hasta el momento se conoce que el entrenador se va a quedar obviamente hasta el último partido que tienen el día domingo y después de allí obviamente va a partir hacia su familia para poderse reunir nuevamente con su familia agradece mucho en horas de la mañana se dio esa rueda de prensa con todos los directivos de Independiente del Valle y algunos también medios de comunicación que se hicieron presentes en esa rueda de prensa y ahí está así que muchas gracias mister como lo dice ahí abajito en el título Leonel gracias mister es también titular de lo que ha ubicado también Independiente del Valle y todos también le agradecemos de una u otra manera por haberle dado a este club de Independiente del Valle buenas alegrías no solamente porque es un club ecuatoriano sino porque ha representado muy bien a nuestro país a nuestro país aún sin haber sido campeón nacional es campeón de la Copa Sudamericana 2019 y con el cuadro Independiente su técnico ganador fue el profesor Miguel Ángel Ramírez Miquel Amisita Macías así es así que vamos arrancando entonces Leonel muy aparte de ese tema recordarle a todas las personas que nosotros estamos en todas nuestras redes sociales como Peloteros S en YouTube como Producore Films y también nosotros aquí siempre tenemos información tanto nacional nacional e internacional hay para todos los equipos ya hablamos un poquito de Independiente del Valle pero vamos a ver también un resumen de lo que fue el día de ayer la jornada de ayer número 14 ya concluyó con los partidos que debieron darse el día de ayer en horarios de la noche 7 de la noche horario unificado con muchas sorpresas así es el primer partido nacional nacional que oh sorpresa ganó ganó dos tantos por uno a Macará dos tantos por uno ganó a Macará en el Estadio Olímpico Atahualpa y aún sigue mantiene esa ilusión de poderse quedar en la primera etapa en la primera categoría y no descender recordar también que tiene que esperar resultados y ganar el último partido que le resta para poder quedarse en la primera en la Serie A por supuesto ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue el partido de ayer en horas de la noche 7 en punto fue el horario de los partidos en forma unificada que se dieron para que existan las sorpresas sorpresa doble pero primero con la sorpresa del cuadro de nacional perdón de nacional que pudo vencer dos a uno merecía o quería o pretendía en ganarle el nacional al conjunto del Macará lo hizo lo hizo y lo hizo con méritos lo hizo por supuesto con aquella en cuestión de sobra y claro muchos dirán pero por qué recién ahora y no antes por qué recién ahora y no cuando podían haberse salvado así es el destino así son cosas de la vida así es el fútbol así es el fútbol a veces unos están arriba y luego termina la tabla termina la la segunda etapa la primera etapa están abajo y luego otros que están abajo surgen surgen como el ave fénix y así pues está pasando con el nacional esperando obviamente la fecha número 15 que ya concluye y ahí sí va a estar excelente esa fecha número 15 la verdad que sí interesante para saber si Barcelona es finalista o no para saber cuáles también son las personas cuáles son los clubes que están descendidos o no la verdad que sí porque ahí están muchas pero muchas circunstancias que se van a dar durante este fin de semana pero como ya ganó el nacional por ahí también se ha pronunciado su titular su presidenta claro la doctora Lucía Vallecilla que la dan queriendo mucho mentira la dan queriendo mucho a la presidenta Vallecilla vea lo que manifiesta la doctora Vallecilla eh lo dijo lo dijo antes del partido pero también vale la pena poderlo eh añadir post partido Lucía Vallecilla manifestó es fácil juzgar y no ver el trabajo que se ha hecho es fácil juzgar y no ver el trabajo que se ha hecho esto es de referencia a las cosas que o a las críticas recibidas por parte de varios eh un sector amplio de hinchas del equipo del nacional y esto ha manifestado la principal titular de el conjunto de los puros criollos a la cual dígame aparte de eso Leonel aparte de mencionar aquello que estamos observando en pantalla ella se refirió también a que no solo solamente ven el esfuerzo y el trabajo de los varones en este caso pero no se dan cuenta que las chicas del fútbol femenino son finalistas de la superliga y tampoco se dan cuenta que la reserva también está haciendo bien las cosas entonces ella dice que porque solamente se fijan y se enfrascan en que los en que los varones en que la en la serie A están pues obviamente ya a punto de descender y no en el resto que ellos o como dirigencia como directiva han realizado en todo este año podría ser pero una cosa tiene que ir a la mano con la otra las cuatro patas de la silla deben estar en su mismo puesto unidas si falta una obviamente que alguien se sienta en la silla y se va de oveja pues eso es lo que más o menos quiero decir que haya una una concordancia entre éxitos de una reserva de una en categoría u otra la primera categoría de mujeres tiene éxitos ganó la primera final la de ida y el día lunes podría con el empate y asegurar el título nacional de la de la superliga femenina la reserva también fue campeón nacional en este año pero la de varones que es la de que la gran mayoría le importa está peleando por no descender ganó ayer perfecto ganó ayer y está solamente esperando resultados que depende de sí mismos inclusive para poder ganar su partido y poder mantenerse la primera categoría cosa que al fútbol ecuatoriano realmente no le conviene en lo más mínimo que el nacional le sienda si bien el nacional ya descendió en 2018 pero la alcahuetería de invitar a equipos para aumentar el número de equipos en el fútbol nacional gracias a liga pro lo mantuvo todavía en la serie A y creo que a partir de ahí en adelante existieron muchos problemas en el tema deportivo se confiaron muchísimo los manjarrín y los bayesillas y esto ha tenido siendo como una bolita de nieve que se ha acumulado para poder llegar a este punto pero esperemos que el nacional por lo menos pueda ganar alguien más se refirió el tema así es por lo menos se mantenga aquí en la serie A de la liga pro 2020 y pueda continuar en la temporada 2021 pero ahí más también como usted lo mencionó leonel se pronuncia en este sentido después del partido de nacional con macará y es Pedro Quiñones el capitán de nacional se pronuncia y indica lo siguiente vamos a dar la vida en machala nuestras posibilidades están intactas y eso es lo que menciona porque obviamente dependen de sí mismo nacional para poderse mantener en esta liga pro y no poder descender no poder recordar que tienen muchísimos años también nacional en donde no desciende y sería penoso que un club grande como nacional pues se vaya directamente a la serie Venus si la verdad que si hubiéramos manifestamos aquí hasta el miércoles que hasta el miércoles esta semana habíamos dicho que con el triunfo del Deportivo Cuenca estaba me he dicho ayer lo dijimos el jueves en el programa de la tarde que con el resultado del Deportivo Cuenca Nacional ya estaba listo para irse al infierno ya estaba listo para irse a la B pero vino el oh milagro y nuevamente les dieron respirador artificial a los amigos del nacional para poder aún mantenerse con vida y ya siendo un poco más más como que dice eh hablar de forma personal un poco más metiéndonos en un tema de opinión al igual que los hinchas para nosotros también nos es increíble que el nacional pueda descender claro nosotros tampoco no nos gustaría que el equipo nacional descienda aún por la dirigencia sí merecería pero los muchachos han dado todo han dado de sí han reclamado por sus derechos han reclamado por lo suyo han pasado cualquier cosa ahorita del equipo tóxico del nacional ha pasado cualquier vaina para que me entiendan mejor pero ya escuchando las palabras de Pedro Quiñones que decían nuestros hijos reclaman porque estamos en esta situación nos piden llorando que no hagamos descender al equipo hemos oído el clamor de los hinchas en nacional son cosas mucho más sentimentales que hacen que ellos también se conmuevan el corazón y den el todo por el todo y eso lo demostraron el día de hoy exactamente jugarán con Orense este fin de semana ya estarán ya por supuesto el día arribando a la ciudad de Machala para jugar con Orense Orense que aún se mantiene en la serie A pero si es que pierde Orense con nacional es al revés en nacional en el que se queda se intercambian los papeles claro se intercambian los papeles y yo le dije a un amigo ¿qué le dijo? no te confíes que Orense se queda no te confíes que Orense se queda y le dije antes el partido del nacional con Macará el día lunes no te confíes mire el partido del día de mañana es decisivo el día domingo perdés el partido el día domingo así es si el conjunto de nacional solamente le llega a ganar al cuadro de Orense nacional se queda Orense desciende está nomás ahí a tema de puntitos puntitos nada más así que todo eso el día domingo vamos a ver qué sucede estamos a la expectativa también de qué sucede en la parte baja qué sucede en la parte alta pero también el día de ayer otro partido interesante cuénteme ese partido interesantísimo espectacular Olmedo versus Liga de Porto Viejo 3 a 1 3 a 1 ganó mi querido Leonel ganó el Olmedo ¿qué es el Olmedo? la Liga de Porto Viejo me va a querer ganar un 5 con mi querida Menchita ganó la Liga de Porto Viejo por eso la referencia es espectacular es espectacular porque el conjunto de Pablo Trovén y compañía casi me da algo porque si el conjunto de Liga de Porto Viejo perdí ayer señoras y señores chao pescado chao ya no habríamos que tener visitar a Porto Viejo en 2021 pero el conjunto de Liga de Porto Viejo ante todo pronóstico empataron mejor dicho se auto empató porque fue el gol en contra se auto empató el conjunto de Liga de Porto Viejo al primer tiempo uno por uno pero vino el segundo tiempo aprovecharon las opciones de gol que se presentaron a favor del equipo verde y blanco 2 a 1 3 a 1 los dos goles que se convirtieron uno de ellos también fue penal así que fue las fechas de los penales inclusive se marcaron unos en goles de tiro penal y el partido de ayer no fue la excepción y también goles en contra porque el gol de Macará del descuento con Nacional fue gol en contra y el gol del empate de Olmedo fue gol en contra Liga de Porto Viejo pero ahí también un poco para ir sumando con estadísticas bien por el conjunto verde y blanco que también debe hacer su parte pero tiene que ganar su siguiente partido y esperar es decir esperar la mayoría de abajo tiene que esperar resultados el único que creo que no tiene que esperar resultados es Nacional con Orense porque Nacional es directo es directo Nacional gana y ya está listo nada más mientras que Liga de Porto Viejo exactamente abajo mientras que Liga de Porto Viejo debe de ganar su partido y esperar ¿sabe qué? que su vecino ¿cuál vecino? provincia que su rival de turno le dio la ayudadita ¿y cuál es el rival de turno? el rival de Liga de Porto Viejo que es el único clásico no hay más clásicos en Manaví es el Delfín el Delfín tiene que ganar en Ambato el Mushuk Runa ay 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 partidazo ay los chavos y compañía si Liga de Porto Viejo gana y Delfín le gana al Mushuk Runa Liga de Porto Viejo se queda en la A y Mushuk Runa desciende a la B todo puede pasar así que va a estar bonito ese partido también oiga ya mismo vamos a ver también la tabla acumulada porque hasta el momento los que se hubieran descendido los que posiblemente desciendan serían otros pero si los resultados son otros pero si los resultados son otros todo cambia y ya no desciende ni Nacional ni Liga de Porto Viejo sino desciende Orense y Mushuk Runa me parece interesante oiga voy a hacer como la canción de Mercedes Sosa todo cambia todo cambia y todo cambia puede ser hasta la última fecha va a estar bonito también va a estar bonito oiga después de aquello vamos con el tema de los que están en la parte de arriba los que están peleando por estar en los primeros lugares y es que el conjunto de Barcelona que es que jugará también este fin de semana su encuentro ante el conjunto de la Católica entrenó el día de hoy en las canchas alternas del Estadio Monumental preparándose para su partido que será en Quito para cerrar la etapa regular etapa regular de la Liga Pro estamos observando lo que ha sido un poco de práctica un poco de entrotes alrededor de la cancha práctica con balón inclusive ya estas son las horas en las cuales el equipo amarillo previo a su partido está ahí realizando práctica con balón en la que habría alguna observación o novedad en lo que respecta a lo que es la uncena titular para el día domingo no estaría no estaría Damián Níaz y por alguno dirá que porque no está Damián Níaz que porque no lo ponen los quitunáticos van a estar pero asustados hay un motivo por el cual no estaría ni en la banca pero no es nada pero no es nada no es nada de elección sino que Damián Níaz ya tiene cuatro tarjetas amarillas y la directiva para poderlo pues obviamente tener el cuerpo técnico así es el cuerpo técnico para poderlo tener y reservar una posible final entonces prefieren que no se juegue que no juegue este día domingo para reservarlo esos dos partidos mucho más importantes también este Leonel entonces por eso Damián Níaz no estaría convocado no estaría en la banca de este día domingo y ya estamos viendo los entrenamientos porque Barcelona se sigue preparando porque quiere el final la quiere final si se quiere final con Liga de Quito y quiere final y que la final sea aquí en el Estadio Monumental claro pero además de la tabla acumulada también tiene que esperar Barcelona que Liga de Quito pierda si pierda Liga de Quito y Barcelona ganar con eso sería primero en la tabla acumulada y cerraría como de llegar a la final cerraría como local en el Estadio en el Estadio Monumental Díaz reiteramos no va a estar en el partido por el tema de para guardarlo por las tarjetas amarillas porque tiene cuatro tarjetas amarillas claro y aquellas recordar que una tarjeta más serían dos partidos la laquita es eso y se queda fuera por un partido ahora ahora no lo ponen a Díaz y al llegar a las finales se borran las tarjetas entonces ahí podrá ser presencia tanto en la ida como en la vuelta y ahí sí no ha pasado nada como dicen por allí no ha pasado nada oiga algo también importante es que en estos días se ha estado dando la novedad de que Sergio López el jugador posiblemente estaría llegando a Barcelona pero se descartó esa posibilidad de que no jugaría en el Ede exacto en una de las mañanas muy muy temprano se conoció que el volante argentino en enganche argentino en Sergio López que militó en Delfín que juega actualmente en el Aucas de Quito podría llegar al Barcelona Sporting Club sin embargo aquello fue un rumor que se conversó se contactó se llamó se escribió para ver que tanto era así y a la final ha sido un mero al momento un mero rumor hace unos días atrás la indirectiva de Aucas había anunciado que iba a renovar por un año más con el equipo oriental pero además de de poder mencionar que es un rumor la pretensión de Barcelona por López lo que también se puede conocer es que fue un anuncio mas no ha firmado todavía López con Aucas no ha arreglado y hay otra cosa más que puede permitirse así no sea Barcelona sino cualquier otro equipo si es que no llegara a un acuerdo Sergio López y su representante con con Aucas se nacionalizaría ecuatoriano entonces con esa carta de naturalizado el volante López podría jugar en cualquier equipo como nacional como un jugador nacional así es que en el tiempo podría también estar dentro de los conocidos por otros clubes así es que si no arregla con Aucas que se espera lo que queda de este año estos días que quedan de diciembre si no llega a arreglar con Aucas podría hacerlo con otro club y también porque viene la relación con Barcelona el representante de Sergio López es representante de Buenas Riveros y de Fabián Gustos entonces ahí hubo esa conexión esa relación que se hizo al inicio pero luego fue descartada por voces de Aucas y también voces de la directiva del equipo de Barcelona como también del entorno del jugador así es hablando también de Barcelona Sporting Club Barcelona nuevamente se ha pronunciado a Liga Pro y aún está enviado un comunicado que ya mismo lo vamos a ver en pantalla otra vez porque Barcelona quiere que le envíen por favor dice de la manera más encarecida posible que se le envíen los audios y videos del clásico del astillero porque hasta el momento no le ha llegado creo que nada a la directiva de Barcelona entonces ahí estamos observando en pantalla el comunicado que envió la directiva de Barcelona Sporting Club para que se le haga entrega de esos audios y videos del clásico del astillero yo consulto esta es la tercera ocasión que Barcelona hace aquello si la primera no te responden ok si la segunda no te responden perfecto la tercera es la vencida entonces si la tercera dicen que es la vencida pero tampoco te responden Alfaro Aquiles Salén y compañía quédate frío pues hermano si no te lo van a presentar en la primera y en la segunda y tampoco en la tercera ¿cuándo te lo van a enseñar? nunca pues así que mejor quédate frío si ya en esta tercera ocasión no responde ni Federación ni Liga Pro por el tema aquel de la solicitud de los demás porque hay algunos videos que todavía no se han podido mostrar unos cuantos nada más exactamente si no te van a mostrar el resto de los videos de audios el archivo multimedia que pide Barcelona por el tema del bar en clase con el astillero mejor quédate ahí porque vas en vez de tú a la directiva del conjunto amarillo tú como dirigente hablo en todo en general no vas a quedar bien vas a quedar como el chico que pretende lo que otro tiene entonces mejor quédate nomás hay frío porque vas a quedar mal vas a quedar mal si es que mejor déjalo ahí nomás y vas a hacer el hazme reír de esto si es que mejor haz las cosas bien claro que como está la directiva ahorita yo dudo mucho porque ya fue por tercera ocasión el tema de la solicitud y esperá que responda y esperá que responda pero bueno si no lo hacen que haya más frío en las páginas de Peloteros EC vamos a estar informando acerca de estos comunicados y hablando también de Barcelona porque seguimos con las novedades de Barcelona y es que Javier Salén el directivo de Barcelona Sporting Club mencionó lo siguiente habló sobre Esteban Paz y le dijo que es separatista y regionalista y declaró aquello en conversación con un canal en la que le preguntaron bueno cuáles son las acciones que han tenido como dirigentes con otros directivos cuál es la relación que tienen y le dijo con todos estamos bien solamente con uno es la que tenemos ciertas diferencias y es el señor Esteban Paz con él hemos tenido una relación instante pero mencionó que no solamente el directivo Javier Salén sino que varios clubes también tienen la misma exactamente porque después de que lo mencioné al principio Paz dijo me refiero a Salén dijo que Paz tiene una actitud separatista y regionalista no solo con Barcelona sino con todos los clubes varios clubes es lo que dijo Salén yo sé que tan cierto sea porque para aquello debería de haber lo uno y lo otro porque y si hacemos un peso podría ser que Paz tenga su criterio y a algunos no les guste o sus acciones no sean a que les guste a los dirigentes de Barcelona pero Barcelona también lo ha buscado pues a Paz también le ha buscado la boca para que se manifieste así como otros clubes también se han manifestado no hombres no es el Musurruna han buscado la boca de Barcelona por ejemplo y la de Melec los Egas y compañía también que por ahí también estaba leyendo que el vitalicio de Musurruna Luis Chango había mencionado ya se está pronunciando pero mantuvo la misma opinión o la cambió la cambió así es la cambió indicó todo lo contrario y él mismo se contradijo no sé hizo algo y luego dijo no esas personas a mí no me caen bien claro no le convenía que le digan las 9000 lucas nunca las facilitó porque iban a darles porque si como premio se llegaban a Barcelona así es pero vamos cambiando de tema de Barcelona y vámonos para el finalista el finalista de la primera etapa ya hablamos del tema de Paz con Liga de Quito así es y hablemos de Liga de Quito y hablemos de Liga de Quito hablemos de Liga de Quito en primer lugar y es que Pablo repeto ha mencionado ya se ha estado comunicando obviamente con algunos medios ya en una entrevista ha mencionado lo siguiente estamos tratando de proyectarnos con lo mejor del plantel para la final él menciona en esa entrevista que lo que desea es que con técnico universitario obviamente no bueno yo no entendí así Leonel no sé usted entendí que para el partido con técnico universitario van a ir de la manera más tranquila pero para la final van a guardar a todo su plantel para ir con todo exactamente ahí como lo dice mi querida y es que de verdad ya le quito ya piensa en la final solo tiene que esperar quién es su rival puede ser Barcelona que tiene mucho porcentaje podría ser MLE que pegue la punta porque también podría hacerlo como segunda o tercera opción el equipo azul aunque algunos por ahí digan que no y ya pierdan la esperanza y digan que el MLE ya no es la esperanza que todos queremos pero este solamente le está esperando el Riva nada más ahora sí si llega a Barcelona ya tendrá que ver respeto cuál es la táctica técnica que emplearía con sus muchachos para la final de ida que será el 23 de este mes ya y la y la entrevista también y la entrevista también menciona que porque le hicieron la pregunta del por qué no llegaron final no llegaron primeros a la final de esta segunda etapa y él menciona porque en ciertos partidos pues tuvieron como 6 o 7 jugadores menos y entonces eso provocó de que los partidos obviamente él los pierda y no puede alcanzar el puntaje que se necesitaba para poder estar en la primera posición de la segunda etapa yo recuerdo un partido en especial en el cual habían como 5 o 6 jugadores menos unos por covio otros por lesión y otros suspendidos por tarjetas amarillas que aquí anunciamos el resultado en un principio cuando Liga de Puerto Rico le estaba ganando a Liga de Quito en Casa Blanca y eran como 5 o 6 menos en ese partido y por ahí por autogol del mismo Liga de Puerto Rico Liga empató no marcó ese día Liga de Quito en aquel encuentro en los goles hizo Liga de Puerto Viejo pero uno lo hizo a su equipo contrario le ayudó le ayudó entonces ese fue el partido que yo recuerdo que tenía más de 5 jugadores en conexiones con Kobe y con mucho más entonces por esa razón sí puede ser que eso sea la justificación de Pablo Repeto para lo que sea el partido de estas finales por las cuales tendrá que pensar a quién es ubica dependiendo cuál es el rival otro directivo un directivo que ha respondido a las declaraciones justamente de Javier Salén ay Salén le respondió vía Twitter y nos referimos a uno de los directivos de la parte alta de Liga de Quito que el señor Diego Castro declaró justificándose y separándose o amparándose en el tema de estadios amigos finalizadas las 30 fechas del torneo Liga Pro 2020 solo dos equipos no jugaron de visita en el estadio de Hecha Leche y luego los separatistas y regionalistas somos nosotros y pone una foto del señor Castro en directivo Liga de Quito como con pruebas más o menos con las fotos de cuáles han sido los visitantes de algunas jornadas durante este mes y uno de esos justamente hizo lo que trata a dar a entender el señor Castro en Diego Castro que tiene que ver con los azules y los amarillos o sea los pone a los dos sin decir nombres pues no porque son los dos los que habían indicado que no querían jugar en ese estadio exactamente ya Liga de Quito ya jugó este año ya no lo había hecho antes ya jugó este año en el estadio de Hecha Leche ya participó en este encuentro que por cierto pudo ser en 3 puntos a favor de Liga de Quito pero ahí no sé si esto sirva como para en discusión o más bien nos resulta como comidilla de indias para poder darle importancia a aquello porque es un tema de dirigentes un tema así lo que dice Barcelona no le gusta al Moshul no le gusta al Liga de Quito bueno si lo que dice el Liga de Quito no le gusta ni al MLE ni al Barcelona ni al equipo tírate el agua bueno es cuestión de cada uno quien se afecta quien se pone que es bien en paz que es bien Alfaro que es mal paz que es mal chango sabe quien dice aquello quien el hincha así es el hincha que tiene que estar tranquilo su equipo es el que tiene que pelear en la cancha ganar en la cancha cualquier cosa de expresión de dirigentes allá que se maten ellos eso es más o menos como cuando el hincha lo que quiere ver es fútbol exacto eso es más o menos como cuando uno dirige un país allá el ministro que se pelee con cualquier persona el dignitario que se pelee con cualquier hijo de vecino que quiera poner el micrófono para hablar cualquiera y si quiere romper y si quiere así romper el papel de un enlace que lo haga pero que le interesa al pueblo las obras que se hagan así es así es el hincha lo que interesa es que su equipo gane y cuáles son las obras que dar campeones en tantos en el jugador como en la liga pro así que eso es lo que necesita la hinchada pero lo que también necesita la hinchada y todas las personas que ven peloteos ahorita todos necesitamos de aquello menos uno pero ahí todo bien chifa prosperidad que le ofrece los mejores chablos panes tallarines arroz con pollo todo lo que usted quiera en comida china lo puede encontrar en el sur de la ciudad de Guayaquil lo encuentra en Francisco Seguro y Bogotá barrio del seguro en el sur de Guayaquil lo mejor en comida china desde 1983 que le ofrece chifa prosperidad así es la comida chifa es riquísima es deliciosa es exquisita comunicate a su número 099984156 o también en sus redes sociales arroba chifa guión bajo prosperidad cuidado se te cae la terrinda oiga para que no te quedes con hambre porque es feo quedarse con hambre mi querida mechita es feo quedarse con hambre yo la voy a invitar mi querida mechita para que se alegre y no se marge tranquilo bueno usted está bien usted siempre está alegre yo siempre estoy alegre lo bueno es que nunca se pica siempre alegre nunca se pica y nunca me pico no me lo emiré mucho yo la voy a invitar a Desanet porque en Desanet tienen todos equipos de cómputos para controlación electrónica no sabe cómo y soporte informático además de que la suerte de sitio web además también tienen tú que estás por ingresar a las clases virtuales en el mes de enero ya es bueno tienen una una muy pero muy bonita latos de primera calidad que las puedes encontrar también en Desanet ahí puedes visitarlos en el sitio oficina 619 en Guayaquil también seguirnos en redes como Desanet o también llamarlos contatarte con ellos al 502-891 502-8291 y listo tú puedes contactar con Desanet y si yo quiero aquí algo yo lo voy a hacer el día sábado o el domingo espero pero que quiero comprar algo lo quiero comprar porque no quiero que me coja última hora a donde me puedo ir mi querida mechita váyase corriendo a YOLO porque yo lo quiero yo lo tengo es una tienda online de artículos para el hogar tecnología deportiva e infantil a los mejores precios encuéntralos en Facebook como YOLO Tienda y en Instagram como arroba YOLO.Tienda el Whatsapp es el 097932 3138 porque yo lo quiero yo lo tengo para que tú te puedas ir a comprar todo lo que tú necesites alguna cosita algún regalito para estos tiempos de navidades que hacen sus intercambios de regalos pero bueno Leonel hablando ya de un poquito de la comida de la computadora vámonos rapidito primero la comida y la computadora así es vámonos con los saluditos porque yo quiero conocer qué dice la hinchada el pueblo de peloteros así que el pueblo sufrido y aguantador de mi pat a mis amigos peloteros que los quiero escuchar el día de hoy Betito la voz sexy de este programa de parte de la sexy para la voz sexy mi querido Beto Cordero Burgos Gustos Piñatares Colmán Regalo Arroyo también Miguel Ángel Ramírez y Ramírez y Ramírez mi querido Betito Beto cómo le va buenas tardes qué tal qué tal señor Leonel Mechita buenas tardes ya aquí con los peloteros que ya están conectados están con hambre ¿no? demasiada hambre y es feo quedarse con hambre es verdad feo quedarse con hambre los apoyo los apoyo pero bueno empezamos con los saludos tenemos a Carlos Barzola dice saludos buenas tardes al peloteros el programa más bacán con fe el domingo gana el ídolo Carlos Enrique buenas tardes peloteros Ethan Carrera dice saludos cordiales peloteros S se viene la concesión la consecución perdón de la liga pro emocionante la 0-3 de las últimas fechas sí yo también tengo hambre yo también tengo hambre Carlos Enrique dice vamos a Barcelona a ganar este domingo Favo Guerrero dice saludos peloteros liga campeón ahí está la gente ahí aparece la gente de la liga espérate un poquito nomás Omar se pega ahí cuidado cuidado no queremos que le digan nada no 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 todo es deportivo nada más saludos peloteros los veo de duelo será por el Nacho o por el Pavo ah verdad no estamos de duelo estamos de duelo ahorita caigo en cuenta usted está de negro yo soy blanco yo porque soy una angelita obviamente y usted porque ya sabe porque está de negro así que continúe Betito continúe Betito que estamos de colores diferentes así es es el contrario pero bueno cuando la auriola no hay producción como que me ponga una auriola por aquí no hay auriola pero no le voy a decir lo que la es continúe Betito continúe Betito gracias continuamos Daniel Zamora dice saludos peloteros buen programa saludos para Daniel Zamora gracias saludos gracias saludos Nicole Vascones dice saludos peloteros full sintonía desde Villa La Costa con Viejo Richi saludos bien ese personal muy bien acompañado hola viejo Alberto Costa dice se salva o no se salva el Nacho saludos peloteros fecha número 15 vamos a ver si se salva o no se salva el Nacho ojalá así es esperando el último partido para asegurar la final Fabricio Pincani saludos peloteros en milagro para las people la zurda de oro el abogado el gato irresponsable el son Poprifio Finco Face el piojoso la vieja de Crévita la pacha el pato esperancito y maleteado ah esperancito maleteado ya lo maleteado todo milagro estaba ahí todo milagro en la sintonía de peloteros José Rolando dice saludos peloteros parece que esta pandemia no nos enseñó nada tanto odio y tanta inmadurez da a pensar el fútbol hay que disfrutarlo no destruirlo así es hay que ser hincha más no fanático qué pena mi Ecuador cada vez está peor ahí está tomando referencia a lo que nos estamos sobre el tema de los directivos allá que se mantienen entre ellos en hecho lo que le interesa es estar campeón en cualquier competencia disfrutar de lo bonito que es el fútbol que es el momento lo que podemos disfrutar porque no se puede acceder a los estadios Betito continúe listo gracias Iván Escobar dice vamos a Barcelona a ganar el domingo Néstor Morales Mero dice un saludo para arroba socio vivienda cuchi cuchi saludos para DB Javi dice desde Naranjito en sintonía con Fer saludos en el bombillo Daniel Barcelona Esporting Club para toda la vida vamos Barcelona sal a matar el domingo bien sal a matar no se mantiene con goles con goles dice Omar Cepeda Leonel si Delfín gana amarra el chango ay podría ser podría ser Alberto Orellana dice los dos descendidos son Orense y Liga de Puerto Viejo la capital vuelve donde nunca debió salir ya lo está decretando ya lo decretó Omar Cepeda dice y el chango los dos se van ay podría ser podría ser ¿no? Giovanni dice ya en sintonía con el programa diferente que le gusta a la gente saludos a la dupla pelotera Mechita y Leonel Pilas el domingo hay que ir por el triunfo mi Barcelona para asegurar la etapa y la final ojalá no salgan los electrocheques y los deditos se dejen meter de aceite ay 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 claro que sí lo chequen por esto he mandado un saludo a un amigo que está por ahí escuchando y de tono de música en una canción ¿no? y la canción más o menos es mira ven que yo te cuento un cuento y después les voy a decir cuál es el título de la canción es más lo acaban de decir con un saludo con un saludo lo acaban de decir esa canción así es que saludos también para todos Marcel Muñoz dice ven de humo Leonel saludos para los demenciales en especial para Esteban Puente vende humo saludos a mi querido Marcel Muñoz que creyó en el rumor de la mañana que por ahí Sergio López iba a estar en Barcelona y después ¿qué dijo? no se ha sido un rumor amigo ah solito te vendes hermano solito saludos también para los demenciales del Twitter para todos no yo no vendo humo yo no no nada que ver información veraz y objetiva ¿cómo tiene que ser? continuamos continuamos Fabio Guerrero dice Barcelona seguro amarra con Católica como lo hizo en el 2014 oh fuertes declaraciones fuertes Semu Dajer dice saludos a la people de Procisa cachete de marrana flaca chico chico dice a gallinazo nos dejaron Chiro otra vez y la guinalo y el décimo no a gallinazo chico girasol Van Nistel Rogay Magaver mexicano Bucci Patacón Napoleón que se recupere Cuenquita Flash quiero reiterar mis saludos quiero reiterar mis saludos a los amigos los defensores del Twitter a Esteban Puente perdón a los Esteban a Marcel saludos para Marcel Muñoz también para Víctor Lorbonilla también para Ariel Suárez tranquilo amigo que en Nacional gana también saludos para nuestros demás amigos Matías Ortiz en la Capital República que espera que haya un buen resultado el fin de semana y por supuesto para Jesús el niño sapo Allen Castro que también espera trabajar porque él trabaja no sabemos cuándo pero él trabaja así que mi querido Jesús a todos que son parte de los mensajes de Twitter que están también sin dignidad de peroteros así es ya para culminar los últimos saludos saludos para Víctor Alexander Andrade Omar C.P. dice le paga o no a Vanguera saludos para Saúl Moreira Manuel Enrique Silva dice saludos peloteros bendiciones Barcelona campeón 2020 Carlos Barzola el domingo vuelve a marcar el gol Maracolman Maracolman así es Cristian Zúñiga dice saludos peloteros desde Milagro viendo el mejor programa deportivo de las tardes también saludos para el ingeniero Fabricio Pincai y Apoprifio Saludos para ellos ya creo que tienen internet si si ahora si ahora si pero bueno vamos a ver también rapidito Leonel la tabla porque ayer terminó la fecha número 14 la tabla la tabla de posiciones de posiciones como quedó la tabla de posiciones de la segunda etapa y quedó de la siguiente manera en primer lugar Barcelona Sporting Club con 28 puntos Club Sport MLE con 25 puntos Liga de Quito con 24 puntos Guayaquil City con 23 al igual que Deportivo Cuenca en sexto lugar Independiente del Valle con 22 puntos séptimo Delfín con 20 puntos octavo lugar quien quedó mi querido Leonel en octavo lugar se encuentra Aguas con 19 y 2 Católica con 19 también con 2 pero en gol en gol de a favor tiene más laucas Orense con 18 menos 8 técnico universitario con 17 menos 1 Macarac con 17 menos 6 están juntitos los ambatos Liga de Puerto Viejo con 14 menos 10 Almedo con 13 menos 8 Nacional con 12 menos 14 y Musuruna con 10 menos 8 pero otra vez porque Musuruna es último en la segunda etapa pero la acumulada la acumulada es mucho mejor todavía y ahí está lo que todo el mundo está poniendo en cuenta mi querida mi chita cuáles son los equipos que están en las ubicaciones de la tabla acumulada en la tabla acumulada los que hasta el momento clasificarían a Copa Libertadores en primer lugar Liga de Quito con 59 puntos Barcelona Sporting Club con 57 puntos ya está tocándole los talones por ahí Barcelona también en la acumulada tercer puesto Independiente del Valle con 54 puntos en cuarto lugar está la Universidad Católica con 50 puntos luego los que accederían a Copa Sudamericana serían Sociedad Deportiva Ocas con 42 puntos el Club Sport ML con 41 al igual que Guayaquil City y Macará que tienen la misma puntuación ¿quién continúa Leonel? los que no bueno lo que continúan los que ya no estarían en zona de copas hablo de Valle de Sudamericana pues no te emociones y que es viernes que no ven en un lugar está Ténico con 39 y 0 con en décimo Delfín con 38 y 0 luego con Deportivo que se salvó Cerrato Miguelito y más todavía el miércoles con 31 menos 16 ya está la primera no tiene ningún problema con 30 está Olmedo menos 11 también salvado también salvado pero aquí viene el pataleo el padecimiento del sufrimiento Musurruna tiene 28 menos 14 Orense tiene 28 menos 20 Liga de Portugio tiene 27 menos 21 y Nacional tiene 26 menos 22 mira usted a ver aquí hay tres observaciones arriba Liga de Quito tiene 59 y Barcelona tiene 57 si pierde Liga de Quito ya y Barcelona gana podría acceder como primero a Barcelona eso es lo que recomienda Conjunto Amarillo solamente de ganar en su partido ya está dentro como finalista pero tiene que esperar que Liga de Quito pueda perder con técnico si es que Barcelona llegase primero en la tabla acumulada primero en el Rodrigo Paz Delgado y luego la vuelta sería en el Estadio Monumental si es que Barcelona llega primero en la tabla acumulada exacto la otra opción la otra opción es que abajo en la tabla de la parte baja en como decíamos Nacional que tiene 26 y gana a Orense hace 29 y Orense lo desciende de categoría y aparte de eso lo desciende en la tabla si Liga de Puerto Viejo gana su partido próximo que tendrá que jugar con Aucas bueno esperando que gane haría 30 puntos ya Aucas se mantendría si pierde se mantendría en la ubicación de la mitad de la tabla en Copa Sudamericana no hay ningún inconveniente ningún problema si Liga de Puerto Viejo gana puede quedarse en la primera A pero esperando que Delfín le gane de visita al Musurruna y si Musurruna y Orense que tiene 28 se queda con esos puntajes Liga de Puerto Viejo gana y Nacional gana solamente hay una hay una variación de ubicación nada más y los dos últimos serían el Musurruna y el cuadro de El Orense así es hasta el momento así está de apretada esa tabla acumulada la expectativa de que pasa en la fecha número 15 porque todos queremos ya que sea el fin de semana para ver los siguientes partidos porque así va a arrancar la fecha número 15 de esta Liga Pro así es como horario nuevamente unificado ahí está horario unificado tres y media de la tarde el 19 de diciembre va a comenzar con el partido Musurruna versus Delfín también el otro partido que continúa Guayaquil City versus Deportivo Cuenca el 19 de diciembre esos son los partidos de mañana sábado no hay más no hay más si Musurruna cae con Delfín y el cuadro del City bueno ya con Cuenca no tiene ninguna cuestión que ver ya pero si Musurruna cae con Delfín el día de domingo Orense y Nacional juegan con resultado conocidísimo tres y treinta de la tarde Orense y Nacional a la misma hora Liga de Puerto Viejo Aucas esos dos partidos al mismo horario van a estar muy pero muy increíbles porque cada uno va a estar con el tema del audífono del auricular a escuchar cómo va el partido de Liga de Puerto Viejo Aucas cómo va Orense frente a Nacional quién metió gol el que mete gol gana cualquiera de estos resultados se va a dar el día de domingo pero hay otros partidos que estos son los que definen ya la parte alta pues no así es la parte alta el club Spore Melec tiene que recibir a Ormedo el 20 de diciembre 7 de la noche también todos los partidos publicados luego la Universidad Católica versus Barcelona Sporting Club Barcelona también tiene que definir si estaría ya posicionado como finalista de esta segunda etapa y después Liga de Quito también tiene que recibir a el técnico universitario para saber si es que pierde o empata también tiene que esperar resultados por ahí para ver si Barcelona llega primero en la tabla acumulada y terminando esta jornada número 15 esta fecha número 15 de la segunda etapa Macará tiene que recibir a Independiente del Valle 7 de la noche todos los partidos el 20 de diciembre día domingo el ML tiene que ganar y esperar que Barcelona pierda con Católica para acceder a la final por el tema de gol a favor de gol a favor en el otro partido que es el que tienen que sostener en el encuentro Liga Técnico Liga tiene que ganar el técnico y esperar que Barcelona pierda o empate con la Católica para ellos ser primeros en acumulada y cerrar en casa arrancando en Guayaquil pero en el Monumental si es que fuera así o en el Cápolis es que está la otra opción y el Macará tiene que seguir en pelea por acceder a un turno internacional o Independiente de ganar para ratificar su ubicación como tercero de Ecuador en Libertadores de América así es ahí están los resultados y las fechas de esta próxima fecha número 15 pero vamos a hablar también de un tema un poco importante porque Moisés Caicedo en el Moisés Caicedo Moisés será pretendido por ahí por un club de España en horas de la mañana se podría decir que se realizó una entrevista en donde indican que posiblemente se vaya a España Moisés Caicedo porque su contrato con Independiente del Valle culmina este mes de diciembre y no va a renovar más porque aparte del club de España varios clubes lo están pretendiendo por supuesto esta información la dio el colega y amigo muy conocido de ustedes y amigo de la casa también Fabián Gallardo que manifestó a la cadena Gol TV que Moisés Caicedo está pretendido por el Alavés de España el Alavés de España que juega en la Liga Española en la máxima categoría del fútbol el fútbol ibérico estaría arribando por ahí ya han hecho una pequeña cotización y propuesta económica o habrían hecho porque todavía está por definir que tanto es de unos 6 millones más o menos por Moisés Caicedo o sea que bien por Moisés eso sí si no juega en España jugaría en cualquier otro equipo pero en el 2021 Moisés Caicedo de que juega en Ecuador no juega en Ecuador no juega en Ecuador no juega en el exterior ya las ofertas han sido muchas y ya unas más que otras a simplemente la directiva independiente dirigida por el señor Santiago en los titulares del equipo independiente como también el presidente Franklin Tello y otros más directivos estarían analizando con la comisión de fútbol cuál es la parte que le conviene en lo económico para la solidaridad de Moisés Caicedo que se va se va independiente del 2021 así es y otra noticia también importante es que le dieron de baja a un jugador conocido por todos nosotros y es Jonathan Borja que el club su club actualmente el Cruz Azul de México le dijo que hasta ahí nomás no va a aceptar la oferta de compra del jugador Jonathan Borja y reingresaría otra vez y se integraría a las filas nuevamente del cuadro del Nacional salió de Nacional a préstamo para el Cruz Azul de México y ahí no ha tenido muchos partidos siete partidos solo un gol nomás un gol en la CONCAC Champions que es como decir a Libertadores pero Libertadores es mucho más mucho más nivel que a la CONCAC Champions mis queridos amigos aparte de eso miren ha tenido dos partidos en la CONCAC Champions un solo gol siete partidos siete partidos cuatro partidos con reservas y tres con 250 minutos en reservas y con tres partidos que tuvo en la Liga MX con no menos de 35 o 50 minutos en total así que no ha sido tampoco el paso además el amigo por ahí no ha estado tan bien portadito que digamos así es que la equiva del Cruz Azul ya le puso el ojo para que señor muchas gracias llega nomás su camino no ha pasado absolutamente nada hablando de México nos quedamos en México nos quedamos en México no nos vamos a Cruz Azul no nos vamos a subir México vámonos a Querétaro vámonos a Querétaro así es vámonos a Querétaro porque Antonio Valencia así mismo en una entrevista le indicaron qué pasaría qué pasa con el jugador Jefferson Montero que Jefferson Montero indicó lo llamó le indicó por mediante una llamada y le expresó lo siguiente Jefferson me dijo si quería venir y yo le dije por qué no eso mencionó ahí está eso mencionó Antonio Valencia haber conversado con Jefferson Montero con patriotas de aquí de la selección ecuatoriana también jugadores que estuvieron juntos también en la selección ecuatoriana de fútbol entonces indicaría que por qué no por qué no pero reveló Antonio Valencia reveló que por cómo fue la llegada el contacto que ya hizo Montero con él le pasó el informe completo de cómo está la ciudad cómo es el ambiente cómo nos trata la gente así es que si Montero se sintió bien y cómodo con Querétaro o en Querétaro y la directiva de club y compañía y sus compañeros los jugadores esta información le pasó a Antonio Antonio bueno Jefferson es amigo de muchos años son casi como que hermanos pero no de sangre ni tampoco de otras cuestiones pero son hermanos son más que amigos son muy allegados y confía en la palabra que dio o confío en la palabra que le dio Jefferson ya llegó Valencia y certificó que lo que mencionó Jefferson era totalmente real y se siente cómodo Antonio Valencia en el equipo del club Querétaro además de la ciudad que es tranquila así es hablando también de Antonio Valencia y es que él en programas anteriores nosotros lo habíamos mencionado que él en una entrevista indicó que le gustaría continuar obviamente en la tricolor y él se sigue preparando Lionel se sigue preparando está realizando sus trabajos físicos como siempre y desea y espera volver a estar en la convocatoria oficial para lo que serán las eliminatorias de Qatar 2022 al igual que Montero Antonio Valencia se está preparando para lo que será esta gran pero gran vuelta de lo que manifiestan ellos o de lo que pretenden ellos de forma positiva por supuesto el regresar a la selección ecuatoriana de fútbol así es que Montero se prepara por su parte lo hace también Antonio Valencia y simplemente lo que esperan es poder arribar a lo que es este a la selección nacional ahora sí esperando simplemente que las cosas se resulten o resulten de la mejor manera pero ya visitamos España visitamos en Europa nos fuimos hasta al otro lado a México al norte porque México es norte no Centroamérica es norte de América por si acaso y por ahí México tú sales Centroamérica porque no ser único como nosotros no igual es del norte mi querido tío Sam pero después de aquello antes de volver al Ecuador vámonos a Lima vámonos al Perú porque aquí nos vamos a todos lados a todos lados qué pasó en Lima y qué pasó en Perú Leonel vea Washington Corozo el gran asistidor del Sporting Cristal del Perú listo y dispuesto para prepararse en su gran final la final de vuelta entre el Sporting Cristal del Perú y el Universitario de Deportes del mismo país en la final de ida el Cristal venció como visitante dos por uno dos por uno a un universitario y ese gol de visita le daba un poco más de rédito un poco más de aire al conjunto en cervecero al cuadro del Sporting Cristal que tiene a Washington Corozo en sus filas el ecuatoriano quiere consagrarse campeón y tiene inclusive a un viejo conocido como su compañero que es el Tanque Herrera el Tanque Herrera que es el delantero del Cristal y que podrá y que también ha recibido alguna asistencia del ecuatoriano y se lleva muy bien por cierto así que espera este día domingo este domingo 3 de la tarde en la gran final en el Estadio Nacional de Lima será la gran final de el descentralizado bueno en la Liga 1 porque así le cocinan ahora de la Liga 1 del fútbol peruano y esperando que un ecuatoriano no sé cómo pasó con Ángel Mena la semana pasada que fue representó al Ecuador y levantó el centro de campeón en México se espera aquí también que Corozo lo haga levantar un centro de campeón en tierras sureñas mi querida Michita así es así que vamos también a hablar de algo riquísimo y delicioso que tenemos aquí riquísimo exquisito exquisito como siempre Chifa Prosperidad que le ofrece los mejores chablafanes hay harines arroz con pollo todo lo que usted quiera en comida china lo puede encontrar en el sur de la ciudad de Guaydequil se encuentran ubicados en Francisco Segura y Bogotá comunícate al número 09999841156 o también visita sus redes sociales como robachifa guión bajo prosperidad está bien continúa es que justamente es para que te quedes con hambre mi querido amigo anda Chifa Prosperidad porque es feo quedarse con hambre mi querida Michita es feo pero yo la voy a invitar a Desanet porque en Desanet pues tú adquirir tus productos de primera calidad que son las laptops de la primera de mucha buena calidad de una categoría espectacular todas las laptops que tú prefieras también las puedes encontrar en Desanet además de facturación electrónica de creación de sitios o también asesoría de soporte informático puedes llamarlos al 502-891 o también visitarlos en Guayaquil City Office sexto piso oficina 619 o seguirlos en redes para mayor contacto en redes están como The Simon Neck así es y también tenemos a Yolo porque yo lo quiero yo lo tengo es una tienda online de artículos para el hogar tecnología deportiva infantil a los mejores precios encuéntralos en facebook como Yolo Tienda y en Instagram como arroba yolo.tienda el whatsapp es el 0979323138 porque yo lo quiero yo lo tengo ahí están ahí están nuestros queridos oficiantes agradecerles a todos por la sintonía del día de hoy y nosotros esperando que sea el fin de semana para estos partidos que están increíbles y sensacionales el día lunes con más información deportiva pero antes de despedirnos vamos con la voz sensual en el programa mi querido Beto Cordero que su despedida pues mi querido Betito por favor su despedida esperando el partido del día domingo para ver quien acompaña a la liga en la final creo que va a ser Barcelona creo que va a ser Barcelona creo que va a ser Barcelona pero hay que ver dice por acá la voz que si es Barcelona acepta apuestas si está aceptando apuestas pero de comida no tenemos de comida de comida muchísimas por acá ahí si llegan los saludos mi querido Beto como que no si hay por supuesto cuente mi querido Beto Cordero si saludos para un saludo especial para Jorge Novillo un saludo también especial para la promoción del colegio FAE la deseaba promoción la 12 más 1 la 12 más 1 para la promoción la primera promoción del colegio teniente Hugo Ortiz saludos para Antonio Vélez profe Vélez aparecido por ahí bien saludos para Angélica Morales y Dios mediante esperándonos el día lunes y con final que sea la final el mejor el mejor equipo que gane un saludo especial para Arturo también para Víctor Alexander Luis Rivera para todos Néstor Morales Renato Hidro Macías Víctor Alexander Milton Calle Hugo Álvarez Alberto Acosta Nicol Váscones Viejo Ricci Debe Javi Daniel Zamora para todos para todos para todos nos vamos ahora sí gracias mi querido Beto gracias a ustedes amigos de Peloteros que el día de hoy han sido parte de esta gran programación que hemos compartido hoy viernes no ha sido tan informal que digamos pero ha sido viernes de mucha eso sí información al pendiente quédate en tu casa si no tienes cómo puede ver los partidos en busca por internet que si ya puede transmitir los partidos de este fin de semana claro claro que sea mi querida Melita gusta compartir esta semana con su maravillosa y hermosa presencia muchas gracias hoy ha estado muy pero muy hermoso como siempre todos los días hoy ha estado muy pero muy hermoso mi querida Melita nos vamos Leonel nos despedimos hasta el día lunes mi gente muchas gracias chao y esto no es para las peloteras ni tampoco para los peloteros esto es para un poco de mustero que se la dan de dueño y son paleros y esto no es para las peloteras ni tampoco para los peloteros esto es para un poco de mustero que se la dan de dueño y son paleros te lo ves bien guillao pero son paleros en un carro montao pero son paleros bien vestido y agrandao pero son paleros